Con ustedes, Raza, se queda con un excelente comediante, nuestro amigo Mike Salazar. ¡Venga, el aplauso! ¡Vámonos! Gracias, muchas gracias. Damas y cabellos, el aplauso para los tres tristes tigres, el aplauso que se escuche bien, pero bien fuerte. ¡École! ¡Míralo más! Bonita toda la gente, gracias por asistir a este evento tan especial, ya cinco años de estar compartiendo sonrisas y pues para mí un placer totalmente estar en este evento. Pues para mi compadre Pedro Palacios, mi compadre Chuy y mi compadre Eric. Dios los bendiga siempre, los llena de muchísimo amor, muchísima salud. Me presento inmediatamente, mi nombre es Mike Salazar. Vengo del pueblo mágico de Santiago, que lo de mágico no sé por qué chingado sea, pero que desaparecen gente y la chingada no se meten tantos pedos. Hace 10, 15 años se podía terminar una fiesta, una pachanguita, 3, 4 de la mañana solo, te ibas a la chingada de tu casa solo, no esperabas a nadie. Ahorita ya el pedo no es así, como está la cosa, 10 de la noche, se acaba una fiesta y a tu compadre bien cao, ¿qué vas a comprar ahí? ¿Para dónde vas o qué? No, pues para allá, para la casa. ¿Me voy atrás de ti o qué? Se juntan cinco o seis carros en caravana, me pregunto yo, ¿pa qué chingado? O sea, ¿te van a ayudar los que van atrás de ti o qué pedo? Yo me imagino una escena, seis carros en caravana, el carro de mero enfrente, se la aparece un güey con una pistola. ¡Ciérale güey, a ti te tocó! ¡No hombre güey, espérame, pues si vengo con los de atrás! Yo pienso que el de la pistola se va a tentar el corazón a decir, ¡discúlpame güey, no te había visto, me chingaba! ¿Cuántos son los que? Somos cinco, no hay cover, no hay cover, pásale, pásale. Empiézale de enfrente con un pasito que es muy vacío, ánimo chicas, vamos a empezar la clase todas bien animadas, perfecto, marco el paso, muy bien, marco el paso, estoy en el cuadrado, me mantengo en el cuadrado, muy bien chicas. Compadre, y ese paso está fácil, porque la de atrás de volado lo agarra, le dice, ¡lo que haga güey, ya lo traes! Dijo, sí, compadre, échale chingazos tú y yo, aquí andamos, eh. Se acaba la clase y las dos que tienen un día, por obvias razones, compadre, a tirar el bofe, no tienen condición. Y la instructora se cuenta que nada pasó. ¡Chicas, no van a faltar mañana, las veo aquí! Y las de atrás... ¡Pinche vieja marihuana, compadre, no! ¡Cabrona, las deberías de agarrar un trapeador, cabrona, pinche trapeador!